hola cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un kitty haul y como acaban de ver en el vídeo anterior pues este haul es básicamente de la colección que sacó la tienda world market les mostré un poquito de la tienda de hecho fue llegando como que por partes pero afortunadamente ya está toda la colección completa en los world market que son dos aquí en la ciudad les tengo que comentar que hay de hello kitty de pom pom purín de choco cats de bat maru de gudetama y de un personaje nuevo de san río o al menos yo no lo conocía que es gruñón algo así no sé cómo se llama pero por ahí se los voy a mostrar pero bueno yo solamente compré artículos de hello kitty obviamente y esta colección fue bastante grande de hecho ya integraron todas las colecciones porque había una colección que era de pastas había una colección que era de vinos y estaba esta colección muy oriental y ya la integraron toda en el siguiente vídeo porque esta serie de artículos de world market de hello kitty se los voy a hacer en tres vídeos para que no queden tan largos pero bueno quiere ver lo que contiene este kit y hall quédense conmigo y vamos a empezar y fíjense que sacaron tres tazas de esta colección esta colección les digo que la mezclaron con otra de navidad y con una anterior que era de pastas y pues poco a poco conforme me llegan los cupones conforme llegan los descuentos he tratado de comprar todos los productos yo apenas tengo dos pero voy a comprarme la tercera próximamente y como ven esta colección fue diseñada para world market esta me costó 8 dólares 7 99 todo todo obviamente más taxes otro diseño es este esto también costó 7 99 pero es un diseño diferente miren ahí está muy muy bonito muy bonito son como si fueran stands de feria aquí más malo está vendiendo salchichas aquí quiero pie está vendiendo paletas aquí chococat está vendiendo creo que brochetas algo así sí creo que sí son brochetas y aquí kit y creo que está vendiendo como waffles o como no sé bolitas fritas algo así pues como ven son son como si fueran este son como si fueran puestos de comida estos son unos platitos para poner la soya la salsa de soya cuando comes tu sushi y pues compré estos tres estos estos tenían un precio de tres dólares es ese rojito este azul y este verde y pues ahí están están muy padres obviamente eso no lo voy a ocupar pero pues lo compré porque básicamente son de kit y tienen el moñito y pues eso me indica que son de kit y siguiendo con el mismo diseño de la colección compré este que es un termo ya saben ustedes que todo esto pues yo no lo ocupo pero pues lo compré este me costó 24.99 y está muy bonito este termo es de metal ahí está es muy muy parecido al termo de el hello kitty café muy muy parecido ahí está y con el mismo diseño tenemos este que es un llaverito este está bien padre y este no tiene el precio aquí pero este me costó 10 dólares me acuerdo perfecto este costaba 10 dólares y ahí está es un llaverito del mismo diseño que pueden ver está ya no es de la misma colección pero pues son productos que le llegaron nuevos al world market este es un pin como dice ahí y este costó también 10 dólares está súper chulo como ven está muy bonito pero qué precioso estaba en su avión citó hello kitty y eso es un pin otro pin es este va en su triciclo bien bonito también me costó 9 99 ahí está este ya también está fuera de la colección que les acabo de mostrar al principio pero también llegó ahí en el world market este es un sticky notes trae 75 páginas como ven ahí y es el diseño típico de hello kitty sentada de ladito con la manzanita y este costó 7 dólares ahí está está muy bonito este me encantó como llegaron algunas botellas de vino y saque pues llegaron también estas tacitas de saque que son este 2 con diseños distintos son como tazoncitos de saque como ven están bien pequeñitos voy a ver si los puedo sacar miren aquí están son para el saque y pues solamente se toma lo que es un poquito como si fuera un caballito de tequila esta bebida pues se sirve en este tipo de recipientes y están súper bonitos son de cerámica viene súper bonita la cajita también obviamente ahí se va a quedar y fíjense que se estaba bien económica costó 8 dólares entonces se me hace muy buen precio aquí tenemos lo que es un set de gomas está súper bien porque miren vienen dos gomas de cada modelo el modelo es este de esta colección yo creo que esta es otra colección porque de ésta sacaron varios diseñitos así de este modelito de la kitty típica que está en su triciclo y que está sentada de ladito con la manzana entonces bueno ahí está este y este set pues costó 6 dólares como ven miren qué hermosura de platito está súper chulo este plato es como de cristal es de cerámica cristal no sé qué acabado sea este costó 8 dólares y les digo como que es de cristal yo compré pues el de kitty nada más también compré este llaverito que está súper chulo es también con el tema de la kitty tipo vintage tipo vintage este llavero costó 9.99 ahí está el precio está bien bonito miren qué preciosura muy buen acabado la verdad y este pin que es bien sencillo es la carita de la kitty este costó más económico este costó 7.99 y miren qué chulo está creo que eran todos los pines que había de kitty y pues bueno ahí va para la colección fíjense que había muchos dulces pero pero algunos estaban exorbitantemente caros entonces no los he comprado todos estoy esperando que me lleguen más descuentos y pues compré estos de estas latitas yo tengo ya en mi colección allá en méxico pero específicamente con este mostacho pues no tengo estas estaban bien económicas estaban en tres dólares está está también está esta que es en rosa igual en tres dólares y esta que es en color piel o en color nude también en tres dólares solamente había estos tres colores están súper chulos súper bonitos y pues bueno ahí está también compré esta bolita de cristal la verdad es que nada más que la compré por lo que es pues tener en la colección pero como que la calidad deja mucho que desear como ven es bien pequeñita es como del tamaño de lo que es la palma de mi mano la calidad no es muy buena como les digo y esta costó cuatro dólares pero si si me preguntan en efecto la calidad no es tan buena estos son unos de los dulces que compré porque pues la verdad es que si estaban bien caritos había unos botes que yo creo que si los voy a comprar pero más adelante que bajen de precio este es para hacer una bebida de chocolate caliente obvio no lo voy a usar pero este es de color rosa y había creo que de color pues chocolate y también creo que de color azul no recuerdo este me costó dos dólares por eso lo compré porque estaba económico pero había otro que la verdad estaba muy caro este me encantó fue uno de mis productos favoritos porque es de la misma colección que sacaron de la kitty clásica que les estoy mostrando de la manzanita y del triciclo y esta es una carpeta de sticky notes miren qué hermosura o la verdad es que me encantó no estaba tan económico pero miren vale la pena está muy preciosa miren qué bonita qué bonita está y pues esta me costó 10 dólares está súper 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 chula ahí está otro producto que me encantó fue este que es un set para lunch este es como para llevarlo lo que es la en la bolsa o llevarlo en tu lonchera cuando vas al trabajo es un topercito básicamente así me encantó porque el acabado es como si fuera vegano como si fuera de bambú obviamente es plástico pero está muy chulo este me costó este me costó 5 dólares se me hizo bastante económico muy muy económico trae lo que son él la cuchara el tenedor y los palillos obviamente que son pues están pequeños porque son para traerlos en la bolsa o les digo en la lonchera por si trabajas en una oficina y te quieres ver fancy yo sé a quién le van a encantar estos cuando le lleguen a su casita porque mi amiguita trabaja en una oficina y siento que se va a ver bien fancy usando esto cuando esté comiendo sus alimentos ahí está y bueno ahora les voy a mostrar estos platos que son de melamina son platos como los que saca prichos cuando saca colecciones de kitty la verdad es que son bien sencillos pero están súper bonitos estos son de la colección de la tacita de este este y esto es de la misma colección este es de la misma colección esto ya es de otra colección y pues bueno como les digo aquí se revolvieron varias colecciones y afortunadamente pues todavía están ahí en la tienda este diseño tiene unas lámparas de papel y unos juegos pirotécnicos está súper bonito la kitty pues como ven está muy oriental muy japonesita y estos estaban bien económicos estaban en tres dólares este es otro modelo ahí está miren qué bonito está muy muy bonito y pues ya este ya no es tan de pirotecnia nada más está sentadita la kitty con su abanico muy muy chulo y pues con el mismo fondo está esta que tiene su fondo azul pero como ven aquí está de pie solamente son estos cuatro modelos los que sacó esta vez world market ya nos sacó más platos también encontré este vasito que es un vasito como tipo entrenador para niños este vasito estaba en 4.99 está súper chulo es de la misma colección del termo como les digo esto fue la primera colección que llegó lo que si no ha llegado a la tienda son los squishies llegaron muchos squishies porque una amiguita los pudo conseguir en la tienda y acá no han llegado entonces voy a esperar a ver si después llegan y bueno por último les voy a enseñar estos pez estos pez son de peluchito yo tengo uno nada más de estos tipos de pez de peluchito y ahorita llegaron tres modelitos más es que no tienen el precio aquí pero me acuerdo que me costaron tres dólares y pues no estaban tan caros están muy chulos y pues este es en tono azul este es en tono rojo y este es en tono rosa como pueden ver ahí nada más está como forrado en lo que es el dispensador no es que esté todo hecho de peluche solamente es como una fundita que le ponen y esto es a diferencia de los pez tradicionales que son de juguete o de plástico estos traen un llaverito que te puede servir para que los cuelgas en tu bolsa y traigas tus pastillitas pez con un llaverito muy lindo de kit y pero pues obviamente ahí se van a quedar en su empaque como parte de mi colección están súper bonitos solamente había estos tres modelos pues bueno esta es la primera parte de este super haul de artículos de world market de hello kitty y san río espero que les haya gustado esta primera parte espero que se hayan entretenido déjenme aquí en los comentarios de estos productos cuál fue su favorito mi producto favorito definitivamente creo que fueron estos tazoncitos para saque pero ustedes más adelante van a ir viendo los productos tan preciosos que pude conseguir no olviden suscribirse si es que uno lo hacen y recuerden que vídeos nuevos en este canal todos los martes y todos los jueves nos vemos hasta el próximo vídeo y no se olviden que hay un segundo y tercer vídeo bye